A Ivan Reitman, quien ha sobrevido Kappa. Hoy de guardería, y los gemelos golpean dos veces. Os presento con orgullo, el mayor perro estrella de todos. De nove, de nove, de nove, de nove, de nove. Ha, ha 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 ha! Ha ha ha! smaller, aargh! De nove! De nove, de nove, de nove! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.